Música Rafael Jesús Lejano, tengo 63 años. En julio de 1994 yo trabajaba en una empresa de electricidad que se llamaba MIC, la empresa, y hacíamos trabajo para Edesur. En ese momento estaba encargado de cuadrillas. Y ese día íbamos a hacer un trabajo ahí, en diagonal al DAMIA, que era un refuerzo de conexión. Y bueno, llegamos, estábamos bajando las herramientas, acomodando para empezar el trabajo, y había un colectivo, o sea, no había. Llegó un colectivo que transporta tela. Viene el colectivo para estacionar adelante mío. No entraba, me pide que yo le pueda correr el camión. Yo se lo corro, el colectivo estacionó y en ese momento explotó todo. Y al colectivo se le reventaron las seis gomas. Entonces, yo pienso que si no hubiese sido por ese colectivo, nos agarraba la onda expansiva, pero de lleno a nosotros. Porque íbamos a estar ahí abajo, los tres, armando las cosas. Y bueno, se explotó, se puso todo oscuro, caían vidrios de todo lado. Yo me tiré debajo del camión, por los vidrios. Pero después no se veía nada. Se quedó todo oscuro, mal. Herida nada, ninguna. El otro muchacho sí se cortó un poco las manos con los vidrios. Porque se puso las manos en la cabeza cuando caían los vidrios. Porque él disparó para la calle. Caían vidrios de todos lados. Y bueno, le digo al otro muchacho, vamos a ver qué pasó. Vamos a tratar de ver qué pasó. Y lo único que vimos fue la montaña de escombro, una persona arriba gritando. Yo me llevo algo, me trompiezo con algo, miro, era un brazo. Un brazo, no sé si un brazo, una mano, algo era. De una persona. Le digo, no, volvamos, tratemos de sacar el camión. Y bueno, le digo a los muchachos, vamos a sacar el camión, porque estos van a cortar todo. Y era la herramienta de trabajo nuestra. Y bueno, nos volvimos, levantamos las herramientas. Creo que no levantamos todo, que algo habrá quedado. Y nosotros salíamos de Constitución. Ahí estaba el depósito. Y salimos, yo para venir a Constitución. Y viajábamos, íbamos, íbamos. Y cuando reacciono, estábamos pasando Libertador. Me fui en contra, me quedé como choqueado, así. Y bueno, ahí cuando reacciono con lo que estaba haciendo, los otros tampoco nos dieron cuenta. Bueno, ahí retomamos y tampoco me fui a Constitución. Me vine derecho para casa. Y bueno, después me enteré que era el AMIA, que estaba todo esto, pero yo ni sabía que estaba el AMIA ahí. Nos preguntamos entre los tres qué pasó. Porque yo al principio, cuando explotó, pensé que era la reparación que íbamos a hacer nosotros. Porque estaba sobrecargado eso. Entonces, me creí que era eso. Pero después vi que tanto quilombo. Y bueno, ni nada. Pero ninguno de los tres sabíamos que estaba el AMIA ahí. Y el olor era olor a escombro, a tierra, humo. Capaz que ahora, si me vuelvo a pasar, capaz que saco, me voy y revuelvo para ver qué pasó. Pero en ese momento no se me dio por regresar para nada. Estaba como que... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Es una cosa rara, porque no caía lo que pasó hasta dentro del otro día. Después me duró un montón, ¿viste? Hacían ruido al lado mío y me asustaba. Anduve así. Y ese día iba a ser bien, lindo, porque ese trabajo estaba preparado para hacerlo dos días antes. Y el dueño del comercio, cuando fuimos, cuando fui para hacer trabajo, me pidió que lo podía hacer. Si se podía hacer ese día por el tema del trabajo de él. El día que se programó de primero estaba con mucho trabajo. Entonces, bueno, está bien. Y arreglamos ese día para hacer ese trabajo y reírnos a la casa. Era un trabajo hasta mediodía. Ser sobreviviente pienso que... O sea, pienso no, es que estuviste ahí cerquita de la muerte. Porque nosotros estuvimos ahí a un segundo de la muerte. Te vuelvo a repetir, si no fuese por el colectivo ese, nosotros no estábamos. No estábamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.